Los principios del reglamento son las bases del proceso constituyente y todos los actos y decisiones de la convención deben cumplir con ellos. Todos son igual de importantes. ¿Cuáles son los principios que rigen a la convención? El reglamento consagra varios principios, algunos de ellos son jerarquía del sistema internacional de derechos humanos, el enfoque de género y perspectiva feminista, plurinacionalidad e interculturalidad, descentralización y equidad territorial, plurilingüismo e igualdad lingüística, participación incidente popular de pueblos indígenas y consulta indígena, enfoque de cuidados, enfoque de niñez y adolescencia, lenguaje claro e inclusivo, entre otros. Para más información ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente.